Música Nos piden en el primer ejercicio que obtengamos un intervalo de confianza al 95% para el volumen diario medio de bilis. Entonces, el intervalo de confianza para una media a un nivel que denotaremos por 1 menos alfa viene dado por esta expresión. La media de la variable más menos el percentil de una t con n-1 grados de libertad, que deja a su izquierda una probabilidad de 1 menos alfa medios, multiplicado por el cociente entre la desviación típica y la caíz del número de observaciones. En este caso, la media, la media vendrá dada por la suma de todos los valores, las 10 observaciones, dividido por el número de observaciones. En este caso, 10. La media en este caso será 0,958. La desviación típica la calcularemos como la raíz cuadrada de la suma de todas las diferencias respecto de la media elevadas al cuadrado, dividido por el número de observaciones menos 1. La desviación típica en este caso es 0,146. A partir de esos datos, solo nos queda calcular el percentil de una t con 9 grados de libertad, que deja a su izquierda una probabilidad de 0,975. Si nos fijamos en la tabla, 9 grados de libertad, una t de student, el valor será este que tenemos aquí, 2,262. A partir de ahí, solo tenemos que sustituir en la expresión anterior. Tendríamos, por un lado, que el intervalo para la media, el 95%, vendrá dado por la media, 0,958, más o menos, el número, el valor del percentil de la t que hemos calculado, 262, por el cociente entre la desviación típica, que era 0,146, dividido por la IDN, que es 10. Si sumamos y restamos ese producto a la media, obtendremos el intervalo de 0,854 a 1,062. En este primer ejercicio, lo primero que tendremos que hacer es introducir los valores de los 10 individuos considerados. Nos vamos a datos, abrimos un nuevo conjunto de datos, denotamos la variable por x1, por ejemplo, va a ser numérica, e introducimos esos valores. 0,98, 0,85, 0,77, 0,92, 1,12, 1,06, 0,89, 1,01, 1,21, 0,77. Ya tenemos introducidos los valores de los 10 individuos para esta variable. El siguiente paso será calcular el intervalo de confianza. Nos vamos al menú medias, elegimos este test para una muestra, tenemos la variable x1, y por defecto nos calcula el intervalo al 95%, que es el que nos pide en este ejercicio. Le damos a aceptar, y tendremos aquí el límite inferior, 0,853, y el límite superior del intervalo, 1,062.